Muy buenas noches, queridos amigos. Aquí estamos hoy con nuestros invitados especiales de Sidekick y Phonebox. Son servicios para los estudiantes internacionales o familias que quieran, personas que quieran venir a Canadá y necesiten este tipo de servicios. Como ustedes saben, nosotros de Overseas Frontiers trabajamos con estudiantes internacionales, les damos asesoría gratuita para que ustedes vengan a estudiar en Canadá. Y generalmente los estudiantes vienen o con familia o vienen solos, pero siempre van a necesitar estos dos tipos de servicios, que es para poder comunicarse sin problemas, sin barreras en Canadá. Ya cuando llegan van a poder activar, por ejemplo, su tarjeta de crédito, que la van a poder abrir desde su país y alimentarla desde su país también mensualmente. Y con Phonebox ustedes van a tener el plan móvil y llamadas internacionales ilimitadas. Entonces, solo para darles un poquito más de información sobre Overseas Frontiers, antes de que iniciemos la conferencia, pues aquí les dejo la información. Somos una agencia de estudios con sede en Canadá, una agencia de intercambio, y nuestros servicios son de consulta y matrícula en las escuelas completamente gratuitas. No cobramos ninguna tarifa adicional o tarifa administrativa por nuestros trabajos, porque las instituciones con las que trabajamos, pues nos pagan a nosotros por hacer ese trabajo, de darles asesoría, consulta y matricularlos. Trabajamos con más de 40 instituciones en todo Canadá, así que, este, tenemos un leg muy grande de opciones en todas las provincias de Canadá. Asesoramos, asesoramiento personalizado, gratuito, según tu perfil. Y después que te gradúas en Canadá, puedes ganar tu post-graduation work permit, que en cuanto estás estudiando, puedes trabajar entre 20 a 30 horas por semana. Tu esposo o marido gana permiso de trabajo y tus hijos, hasta los 18 años, pueden estudiar en la escuela pública gratuita. Esa es una de las, son varias de las ventajas que ganas por venir como estudiante internacional. Para que nosotros podamos ayudarte con las matrículas y dándote asesoría de acuerdo a tu perfil, vamos a necesitar también tener tus documentos para poder analizar y ver si consigues los requisitos mínimos para poder entrar en los programas que deseas. Entonces necesitamos, para poder hacerte la matrícula, también los históricos escolares, de educación superior, traducidos oficialmente, además del diploma. El comprobante de tu nivel de inglés, que puede ser un IOS académico, un TOEFL, un IBT, un Duolingo o una carta de Padway. Carta de Padway sería, pues, para los que no tienen un inglés todavía muy elevado o que no tienen cómo hacer, por ejemplo, todavía la prueba oficial de IOS o TOEFL o Duolingo, pues, podemos ponerlos en un curso de inglés antes de que comiencen a hacer el curso académico. Y con esa matrícula del curso de inglés, ya que son instituciones que ya tienen convenio con la institución académica con la cual tú quieres estudiar, pues, ahí hacemos la matrícula amarrada de las dos, casi al mismo tiempo. Entonces, el inglés, que sería el Padway, más el curso académico. Y eso ya tenemos mucha experiencia en hacerlo con todas las instituciones que son instituciones que permiten el Post-Graduation Work Permit, el 99% de nuestras instituciones son públicas, ¿ok? Y tenemos dos privadas que te permiten transferir los créditos de los que tú hayas estudiado con las privadas para una pública, así que no van a tener problema, al final siempre van a conseguir su Post-Graduation Work Permit. Entonces, vamos a pedirles también su pasaporte y un resume. Aquí les dejamos los datos de la empresa, de la Overseas Frontiers, para que ustedes lo cojan. Nuestra asistente aquí, Betty, les va a pasar la información por el chat, ¿ok? Y me parece a mí que ya ustedes están hasta colocando también algunas preguntas, así que les agradezco bastante que ya veo que ya están saludando por aquí, por el chat. Pongan también los países de donde están ustedes conectados para tener una idea de qué país nos están buscando, desde dónde ustedes están buscando esta información. Y bueno, pues ya podemos ahora sí pasar a invitar a Diana Rodríguez, que va a ser nuestra primera invitada que nos hable sobre Sidekick. Adelante, Diana, voy a dejar de compartir aquí y te voy a permitir que tú puedas compartir tu página. Muchas gracias, Carmen. Buenas noches para todos. Gracias por conectarse a este espacio. Les voy a hablar brevemente de lo que es Sidekick, que es una empresa canadiense y es lo que les comentaba, Carmen, que va a ser una forma en que ustedes puedan hacer envíos de dinero o tener una tarjeta que puedan recargar desde sus países. Ya les voy aquí a compartir una presentación corta y luego les voy a dar un tour por nuestro portal web. Entonces va a ser mucho más fácil para ustedes cómo pueden entender. Bueno, entonces primero que todo, les quería comentar que Sidekick es una empresa canadiense, está de base en Vancouver y nos especializamos única y exclusivamente en ayudar a los estudiantes o a los padres de los estudiantes que viajan a Canadá a poder hacer esos envíos de dinero a través de Sidekick. Entonces, ¿cómo funciona nuestro paquete de Sidekick? Funciona por medio de un portal web. Por un lado, una aplicación, una tarjeta. Entonces, digamos que si yo quiero tener una cuenta en Sidekick, lo primero que voy a hacer es abrir una cuenta en el portal web. Ahí va a ser con información personal muy básica, correo electrónico. Ya luego voy a pagar una suscripción, que ahorita les cuento cómo funciona. Y ya voy a tener acceso a ese portal y a partir de ese momento voy a poder hacer envíos a través de Sidekick. Entonces, yo abro la cuenta en el portal. Sí, pues también el estudiante en Canadá va a recibir una tarjeta, una tarjeta como la que ven ahí. Es Mastercard Internacional. Es una tarjeta de crédito prepago, lo que quiere decir que solo les va a dejar gastar el dinero que ustedes le recarguen a su tarjeta. Entonces, el dinero cuando se envía en nuestros países, nosotros para los que estamos aquí en Latinoamérica, entonces Sidekick opera con cuentas locales en países como Argentina, Chile, Perú, Brasil, Colombia y México. Entonces, para aquellas personas al momento de entrar al portal y decir que van a enviar dinero, se les van a dar los datos de una cuenta local en sus países para que hagan ese pago en su moneda local. Y ya nosotros, digamos que detrás de cámaras, detrás de la operación, nos encargamos de que el dinero se cargue y esté disponible ya en dólares canadienses en el portal de Sidekick. Entonces, el dinero va a estar almacenado en el portal de Sidekick hasta el momento en que ya el estudiante viaje a Canadá y reciba su tarjeta. El dinero nunca se carga directamente la tarjeta. Entonces, en el momento en que el estudiante llega a Canadá, previamente ordenado la tarjeta por el portal web, la recibe. Ya en ese momento la activa desde la aplicación que les comentaba, que también hace parte del paquete. Y una vez activa, me va a permitir tener ese dinero que tengo en el portal, digamos que es como un bolsillo virtual, desde ahí pasarle a la tarjeta. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que, bueno, es totalmente seguro. Digamos que ese dinero para poder ser utilizado tiene que pasar a la tarjeta. Entonces, digamos que desde el portal, ahí en ese bolsillo está totalmente seguro. Ahí el dinero no puede salir para ningún lado porque no se pueden hacer transferencias a otras cuentas en Canadá, sino que está diseñado para que ese dinero sea gastado en todo lo que tiene que ver con manutención del estudiante. Entonces, una vez el dinero pasa a la tarjeta, entonces con esa tarjeta pueden hacer compras en cualquier establecimiento. Canadá es un país que está 100%, los pagos son por medio de dinero plástico. Entonces, realmente la gente no tiene que tener efectivo en sus bolsillos. Siempre van a poder pagar con la tarjeta desde un dólar en adelante todo lo que necesiten pagar. Entonces, con la tarjeta pueden pagar todos los establecimientos. También les permite hacer compras en línea. Y si llegasen a necesitar dinero en efectivo, también van a poder retirar dinero de cualquier cajero automático de la red MasterCard, que normalmente, pues digamos que son los bancos principales en Canadá, por medio de una ATM. Entonces, así funciona la tarjeta. Y para aquellos casos en los que los padres son los que van a financiar a sus hijos, tiene muchísimos beneficios porque el dinero que se carga en Saiki, como les comentaba, está en un bolsillo, es independientemente a la tarjeta. Entonces, si un papá dice, bueno, voy a cargar por ahora 3 mil dólares, porque el tipo de cambio está muy beneficioso, pero no le quiero poner esos 3 mil dólares a la tarjeta de mi hijo, sino solo le voy a pasar 100, pues su hijo solo se va a poder gastar 100 dólares. Entonces, independientemente de que ellos estén lejos en Canadá, el papá siempre va a tener el control del gasto. Entonces, es una maravilla por ese lado. Por otro lado, también la tarjeta se puede estar como con una doble protección, digámoslo como que siempre puede estar bloqueada de la aplicación. Yo la puedo tener con un candadito. Entonces, solamente al momento de hacer la compra, desbloquearla y volverla a bloquear. Si ustedes saben que ahorita las tarjetas vienen con toda la función de el pago sin contacto, y si yo llego a perder una tarjeta, pues allí que la encuentre, la va a poder usar. Entonces, con esa llavecita que le ponemos desde la aplicación, podemos estar seguros de que si la tarjeta se pierde, nadie va a poder utilizar nuestro dinero. También si llegan a viajar, que es una tarjeta que es internacional, entonces va a funcionar en Estados Unidos. Si de pronto regresan a sus países, entonces también, y les ha quedado un saldo, también van a poder gastar ese saldo de regreso a sus países. La reposición hasta el momento es gratis. Entonces, si se me pierde mi tarjeta en Canadá y la tengo bloqueada, lo siguiente es contactarnos y nosotros hacemos un envío por correo doméstico y va a llegar nuevamente a la residencia en Canadá sin ningún costo. Entonces, también es otro beneficio de que tenemos reposición en Canadá. Cuando las personas viajan con tarjetas de sus países, el tema de la reposición no es tan fácil, porque tienen que hacer un envío. Probablemente si la cuenta está mi nombre, pues no sé cómo voy a hacer para que el banco me invita otra tarjeta y alguien me haga el favor de enviarme. Entonces, esto hace que sea un poquito complicado. Y también, por otro lado, hay personas que viajan con tarjetas débito de sus países. Las tarjetas débito no siempre funcionan en todos los establecimientos. Hay unos que las pueden recibir, otros que no. Entonces, ahí digamos que por eso también viene la ventaja de usar una tarjeta canadiense en la cual yo previamente ya he cargado el dinero en dólares canadienses. Entonces, eso es lo que les quería compartir de Psychic. Ahorita, ¿qué es lo que hay que pagar? Entonces, digamos que lo único que hay que pagar es un costo de activación. El costo de activación son $35 dólares el año, pero tenemos una promoción con un código de descuento. Ya los que estén interesados pueden contactarse directamente con Betty o con Carmen. Ellos les van a enviar la información para que se registren por el link. Exclusivo para Versys Frontiers y les den el código promocional y de esa manera van a recibir un reembolso de $20 dólares. Entonces, realmente estarían pagando solo $15 dólares por esa anualidad. Es lo único que tienen que pagar. No hay cuotas de manejo ni mensualidades. Una vez yo hago los envíos de dinero, tampoco hay ninguna comisión por hacer ese envío al exterior. Entonces, digamos que también nos libramos de ese tema de estar asumiendo comisiones por envíos internacionales. Entonces, eso con Psykick no aplica. Les voy a mostrar el portal para que vean de pronto un poquito cómo funciona y ya dejamos pues como las preguntas para el último. En un segundo les comparto. Aquí la pantalla. ¿Alguien me puede decir si ven mi pantalla, el portal web? Sí, sí lo vemos. Listo. Bueno, entonces esto es lo que yo voy a encontrar cuando tengo una cuenta en Psykick. Entonces, en la parte izquierda donde dice mi saldo es el dinero que yo previamente he cargado. Entonces, tengo $870 dólares. Aquí tengo mis estudiantes. Importantísimo. Cuando yo abrir una cuenta de Psykick o hacer los envíos de dinero, tengo que tener una prueba de estudio. Ya sea que tengo una visa de estudiante, un permiso de estudio o que tengo una carta de aceptación de la institución en la cual voy a iniciar mi programa. Entonces, cualquiera de sus documentos los tenemos que tener disponibles porque Psykick no funciona si voy a Canadá por otro propósito o diferente estudio. Tiene que ser mi motivo principal que voy a ser un estudiante internacional en Canadá. Aquí en la parte donde dice mis estudiantes digamos que son las tarjetas. Entonces, como esta es una cuenta de prueba, entonces tengo tres estudiantes. Cuando yo abro mi cuenta, pues voy a tener solamente un estudiante. Entonces, aquí, por decir, este estudiante tiene $4,000 dólares. Los otros no tienen dinero de su tarjeta. Probablemente no han llegado a Canadá y no han activado esa tarjeta. Entonces, recuerden que el dinero va a estar en el portal y desde ahí es donde yo asigno para que sea cargado a las tarjetas. Ahí está la opción de solicitar tarjeta. Entonces, ahí sencillamente el sistema me va a pedir poner la dirección de llegada y más o menos tiene un tiempo de entrega, pues como Canadá es tan grande, más o menos de semana a semana y media el tiempo de entrega, pero también para aquellos estudiantes es que lleguen a ciudades como Toronto y Vancouver hay un punto de recogida. Entonces, ahí nos hacen saber y les enviamos la dirección para que puedan pasar y recoger la tarjeta. En la parte de mi estudiante, entonces voy a, desde aquí yo podría poner un bloqueo a la tarjeta, pues para no usarla, ¿sí? Aquí va a aparecer el saldo que tengo en la tarjeta. También puedo asignar como presupuesto por categoría. Si quiero tener como un control más estricto, entonces yo podría asignar a para vivienda, para gastos generales, transporte, diversión, comida. Entonces, puedo asignar eso por categorías y ahí voy a ver todo el registro de la actividad, de los gastos. Entonces, cuando somos papás, digamos que esto es súper útil porque podemos tener como esa visión en tiempo real de lo que están gastando nuestros hijos. Esta información también aparece en la aplicación. Entonces, la aplicación funciona únicamente para activar la tarjeta, bloquearla y ver los movimientos y el saldo. Nada más ya lo que son los envíos de dinero tienen que hacerse directamente desde el portal web. Y para los envíos de dinero, siempre que yo voy a enviar dinero, digamos que el sistema me dice que la cantidad mínima son 100 dólares canadienses y supongamos que no se voy a enviarlos desde Perú. Sí, si alguien está de Perú. Entonces, yo siempre selecciono mi país desde dónde se va a hacer esa transferencia y de acuerdo al país, entonces, Psychic me va a dar las opciones de pago. Entonces, para el caso de Perú, me dice que puedo hacer un pago por el medio del BVA o el BSP. No necesariamente tengo que tener cuentas en esos bancos. Aquí nos va, por esta opción, nos va a mandar para una plataforma de pagos. Para Colombia, nos va a dar otros métodos de pago como PSE, tarjetas de crédito, una cuenta bancaria para transferencia de depósito en efectivo. Para México, también nos va a dar otras opciones. Para Brasil, otras opciones. Entonces, depende de mi país. Yo selecciono y el sistema me lleva a completar unos pasos y aquí es donde me va a solicitar una prueba de estudio. Entonces, va a pedir quién está haciendo el pago, ahí va a pedir la información y en esta parte nos va a pedir adjuntar un documento de identidad de quien realiza el pago y esa prueba de estudio del estudiante que va a viajar a Canadá. Sí, y ya completamos los pagos y a nuestro correo electrónico nos va a llegar una información diciéndonos dónde tenemos que proceder con ese pago. Importante, cuando yo hago envíos por medio de Psyki, hay un tiempo de procesamiento. No es que yo haga el envío de dinero e inmediatamente ya me aparecen los dólares. No es inmediato. En el caso de Perú, digamos que es de los países que el rámite es más rápido, son 48 horas. Para el resto de los países, normalmente puede tomar hasta 72 horas hábiles. Desde el momento en que yo hago la transferencia o el pago hasta el momento en que ya puedo disponer de los dólares aquí en mi cuenta Psyki. Y una vez ya tengo el dinero acá, cuando lo paso a la tarjeta, ese traspaso sí es inmediato. Entonces aquí hay una opción que dice transferir. Me dice que tengo 870 dólares. Yo iba a pasar a mi hija Sofía. Le voy a dejar en la categoría general 5 dólares. Le doy transferir y ya ese traspaso sí es inmediato. Ahí sí se tiene que ver el dinero de manera inmediata en la tarjeta. Entonces recuerden que la transferencia de mi moneda local a dólares canadienses puede tomar de 2 a 3 días hábiles, pero cuando yo quiero recargar la tarjeta, si ya el dinero lo tengo disponible en dólares canadienses, este traspaso es de manera inmediata. Eso era lo que les quería compartir. Me imagino que la sesión de preguntas la haremos al final. Entonces yo creo que ya le daría como paso a Luis. Carmen. Sí, yo creo que si Luis nos permite podríamos hacer las preguntas, responder las preguntas ahora de tu presentación antes de comenzar con la de Luis. ¿Te parece Luis? Bueno, como guste. Sí, sin problema. Ya. Ok. Jafet está preguntando Buenas noches. ¿Cuáles son los costos de sus servicios? Como les comentaba hay un costo único de activación, entonces ahora se paga 35 dólares y eso nos va a dar acceso al portal por un año, sí, para hacer esos envíos de dinero siempre y cuando vuelvo y recalco haya una prueba de estudio vigente. De esos 35 dólares estamos devolviendo 20 con un código promocional y cuando se registran por el link que tiene Oversys Frontier, entonces esa información se puede comunicar con ellos y le hacemos llegar esa información. Eso es lo único que hay que pagar el costo de activación. No hay cuotas mensuales de manejo, no hay comisiones adicionales, digamos que ya cuando ustedes dicen quiero enviar 100 dólares a Canadá, el sistema les va a dar el valor exacto en su moneda local para que hagan ese pago y eso les asegura que les van a cargar esa cantidad que ustedes solicitaron en dólares. aquí dice que si se paga también por transacción no para el débito por ejemplo de dinero o algo así para el no, 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 no te entiendo como que si se paga por transacción o sea, en Saiki lo único que yo pago es el costo de activación independientemente si vaya a ser un envío de dinero o vaya a ser 20, si no, no hay cuotas adicionales. Ok, digo por el, con la tarjeta en un cajero por ejemplo, si te pueden contar, si. Los cajeros en Canadá si tienen un, un costo por retiro, entonces en el caso que yo vaya a retirar dinero, si voy a retirar 100 dólares o si voy a retirar no sé, eh, 500, hay una comisión de 3 dólares de 50 por retiro, si no es comisión de Saiki, que es comisión de los bancos por prestar el, el servicio del cajero automático. Gracias. Ok, Cintia pregunta, perdón, ¿qué entidad financiera la respalda? Nosotros está, estábamos en, en convenio con un banco en Canadá que se llama People Trust y, eh, en alianza con Mastercard, si la tarjeta es Mastercard Internacional. Ya, sí, también Cintia pregunta, si tienen convenio con Argentina. Sí, para Argentina también operamos, tenemos clientes de Argentina. Ok, eh, Javier Sánchez pregunta, si para los, saludos, solo para los países que nombró al inicio, eh, y qué pasa con el resto, o sea, no, no sé de qué país él es, pero me imagino que, que de esta pregunta sí hay con otros países de América Latina, solo con los que mencionaste, ¿no? Digamos que esos que comentabas se operan con cuentas locales, ya para países de pronto como Venezuela, eh, Centroamérica, eh, definitivamente los pagos tienen que ser por medio de una cuenta en dólares americanos o con una tarjeta de crédito, eh, y también operamos con cuentas locales en Europa, en Australia, en algunos países de Asia. Ah, ok. Juan pregunta, buenas noches, ¿cuánto es el valor máximo de la transferencia, de una transferencia? Yo puedo enviar por medio de Psychic mínimo 100 dólares, máximo hasta 9,900 dólares en una transacción, entonces digamos que yo puedo tener ese dinero y en la medida en la que, en la que vaya eh, utilizando ese cupo que vaya liberando puedo volver a cargar, ¿sí? Pero lo máximo que nos va a dejar tener son 9,900 dólares en la cuenta. Ya, esa cuenta es un, es una tarjeta de crédito en realidad, no es una tarjeta de crédito. Es tarjeta de crédito prepago. Ya. Alan, Alan pregunta, buenas, buenas, ¿tiene alguna tabla para saber cuál sería el costo del tipo de cambio, por ejemplo, de ustedes a Canadian en el ejemplo de soles a Canadá? Sí, tú puedes ir a la página de Psychic Card y ahí hay una opción que dice precios o si la página te carga en inglés aparece como pricing y ahí hay un calculador. Ustedes saben que las tasas siempre están fluctuando, entonces en el momento en que tú las revises, ese es el tipo de cambio que está operando para transferencia, ¿sí? Entonces ahí lo puedes monitorear todos los días en la moneda en la que necesites revisar. Ya, Wilfred pregunta si está disponible para Guatemala. Para Guatemala está disponible pero por medio de pagos en dólares americanos, no en, no con bancos locales. Ah, ya, ok. Bueno, ahora sí, ya acabaron las preguntas para Sidekick, te agradecemos bastante Diana. Si quieres esperar aquí para que al final de repente a alguien se le ocurre hacer alguna pregunta sobre Sidekick que pues la podemos responder más tarde, más adelante, después de la conferencia de Luis. Bueno, perfecto, por aquí estaré, Carmen. Ok, muchísimas gracias Diana y bueno, adelante Luis, puedes compartir tu página y tu PowerPoint y vamos a a saber más sobre Phonebox. ¿Me pueden confirmar si ya pueden ver la pantalla? Ahora sí. Perfecto, buenas tardes, bueno, buenas noches a ella. Nosotros somos Phonebox, es una empresa de telecomunicaciones que estamos enfocados en los estudiantes internacionales que tienen como destino final precisamente Canadá. Nosotros estamos localizados en Vancouver, pero a la vez también tenemos una pequeña sede o una locación en Toronto, sin ningún problema ustedes si tienen alguna duda nos pueden encontrar en esas dos locaciones, pero básicamente nosotros nos enfocamos a hacerles ustedes la vida más fácil, como le comentaba Carmen, es ustedes pueden activar su plan móvil desde que están en sus países, desde Argentina, México, Colombia, Ecuador, por ahí alcance a ver, ustedes pueden activar el plan, ustedes pueden seleccionar la fecha en el que quieren activar su plan, no sé, su curso o su MBA y empieza el 20 de agosto, por ejemplo, ustedes pueden seleccionar el 20 de agosto desde hoy que quieren activar su plan y no tienen que pagar por días que no van a usar, es decir, ahorita hacen el pago, les llega la tarjeta SIM, hacen todo el proceso, pero su plan, su servicio va a empezar hasta el 20 de agosto para que no tengan que preocuparse de llegar y no tener datos en el aeropuerto para el Uber o para cualquier tema de comunicación con el Homestay o con sus profesores, ustedes ya pueden estar súper amparados para que puedan llegar sin ningún problema. Nosotros aquí en Phonebox trabajamos con dos de las compañías más grandes de Canadá, una es Telus y una es Rogers. La verdad desconozco cuáles son las empresas que están en sus países, pero sería como el Claro de Colombia o Telefónica, o sea, son muy grandes, es muy buena, tiene cobertura en todo Canadá, ustedes van a tener red 5G o 4G dependiendo de su celular sin ningún problema. tenemos habilitadas dos modalidades de chip o de tarjeta SIM. Una es la tarjeta física que todo el mundo conocemos, vienen así, dos tarjetitas, o la tarjeta virtual que si su celular es compatible a partir del iPhone 11, creo, y de la Samsung S20, ustedes pueden escanar un código QR y su celular está todo por ustedes, no tienen que esperar a tener el chip en la tarjeta física como anteriormente se hacía, pero si su celular no es compatible o ustedes están ligados con algún proveedor en sus países, no se preocupen, pueden usar el chip físico y sin ningún problema pueden tener el servicio. El servicio solo es en Canadá, tenemos llamadas ilimitadas en Canadá, mensajes de texto internacionales y acabamos de abrir justo con telus llamadas internacionales. En el caso de Latinoamérica, los países que están incluidos en esta apertura son México, Colombia, Costa Rica, Perú y Brasil, Argentina también, perdonen, Argentina también está incluido, vamos a ir sumando mucho más países, por el momento son estos y ustedes pueden hacer desde el momento que llegan acá, pueden hacer su llamada internacional sin ningún costo ya que viene incluida en el plan y en la cuota mensual que ustedes van a pagar. La tarjeta SIM normalmente cuesta 10 dólares, pero para, con el convenio que nosotros tenemos con Overseas y con Carmen no tienen que pagar nada, simplemente es de regalo, también hay una modalidad en que si su celular no es compatible, perdonen, con la tarjeta física, ustedes pueden solicitar un envío a domicilio de estas tarjetitas justo bien en este paquetito, así como acá, directamente a su domicilio en su país y no tiene ningún costo, simplemente tienen que ingresar la dirección, ahorita vamos a hacer un ejercicio para que vean cómo es la activación de los diferentes modos, pero sin ningún costo ustedes pueden solicitar la tarjeta física o su tarjeta virtual para que puedan usar el servicio sin ningún problema, ahora veamos, en el caso de que ustedes, nosotros también con nuestras alianzas nosotros ya les compartimos un lote, entonces si ustedes ya cuentan con la tarjetita SIM, vamos a poner un ejemplo que ustedes ya tienen la tarjeta SIM en sus manos, ustedes van a recibir la tarjeta SIM y una vez que la abren aquí van a ver con qué proveedor es y todas las instrucciones, las instrucciones son muy sencillas, la verdad toma 5 minutos hacer la activación, no hay mayor tema, mayor complejidad y también se me olvidó decirles que ustedes pueden pagar con una tarjeta de crédito de débito local, ustedes pueden estar en sus países y por el momento que hayan usado una tarjeta de sus papás, Paypal, sin ningún problema pueden usarlo y después pueden cambiar el método de pago sin ningún problema, es súper sencillo y lo pueden hacer en cualquier momento, todos los planes no son forzosos, no hay cuota de inicio, no hay cuota de, o costo de cancelación, nada, todo es sin contrato, entonces ustedes si vienen aquí 6 meses, usan sus 6 meses y listo, no tienen que preocuparse por algún contrato o algún cargo extra. Ahora, sí, aquí les comentaba, estos son algunos de los planes que tenemos, la verdad que la telefonía es muy cara en Canadá y nosotros tratamos de hacer la vida fácil, si usted es bastante competitivo, yo creo que está un 30 a 35% más barato que algunos lados de la competencia y la ventaja es que nosotros trabajamos con Rogers y con Telus, entonces ustedes van a estar con la mejor conexión a un precio muy bueno y con todos los beneficios que les mencioné anteriormente, tenemos planes mensuales que se cargan automáticamente su tarjeta o los planes prepago para estancias un poquito más cortas de menor a 6 meses más o menos lo que recomendamos que son 30 días a partir del día que ustedes la activan y ustedes cada 30 días lo tienen que ir renovando pero no es complicado porque ya todo es a través de la aplicación y en caso de que sus papás o su familia venga a visitarlos también tenemos planes semanales aquí abajito en caso de que ustedes quieran optar por esa opción y sus papás o sus familias estén conectados cuando lleguen a visitarlos. Llegan un momentito porque vamos a hacer una pequeña demostración de cómo es la activación muy bien me firman cuando ya puedan ver la nueva pantalla por favor ok ¿listo? si se puede perfecto mil gracias esta pantalla nosotros tenemos un link para que no les vaya a costar el envío ni la sincar ni la tarjeta virtual que Carmen les haya llegado en su momento si no ahorita yo lo copio sin ningún problema en el chat del grupo para que ustedes lo guarden y usando ese link ustedes no tienen que pagar por la sincar para que se ahorren esos 10 dólares que créanme a mí me tocó cuando yo fui estudiante al principio 10 dólares es una comida entonces poquito a poquito es bastante que te puedes ahorrar aquí le ponemos que tenemos la tarjeta sin ya la recibimos y nosotros tenemos ese servicio también en Canadá y en Estados Unidos en este caso vamos a seleccionar Canadá y aquí te va a poner el tarjeta tenemos que escribir el número de la tarjeta sin es un número grandote que viene muy sencillo en este caso no se lo que se ve aquí abajito el código de barras lo escribimos y sin ningún problema le ponemos continuar aquí te va a dar un foquito verde si todo está correcto o rojo en caso de que nos hayamos equivocado en algún numerito y tenemos que corroborar el número estos son los planes que tenemos con TELUS que son las con las llamadas internacionales aquí pueden ver algunos de los beneficios llamadas ilimitadas e internacionales y también mensajes internacionales ilimitados entonces con TELUS ustedes pueden estar conectados aquí en Canadá y con sus familias de sus países los que mencioné digamos que quieren el de 45 por 25 gigas seleccionamos corroboramos que sea el que queremos y compramos aquí es muy sencillo ponemos nuestros datos súper rápido el correo electrónico es muy importante porque a este correo les va a llegar su número telefónico y al caso de que hayan elegido la SIM virtual también les va a llegar el código QR que yo les mencioné al principio para que lo escaneen entonces es muy importante que se acuerden del correo que ustedes están poniendo y que están escribiendo aquí 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 selecciona la provincia no se preocupen ustedes van a tener servicio en todo Canadá no importa donde vayan simplemente es para tener el código local de la ciudad donde vayan a estar pero sin ningún problema ustedes pueden estar en Vancouver ir a Toronto Nueva Scotia de viaje y van a tener el servicio como la mayoría de ustedes son nuevos aquí ustedes no tienen un número canadiense entonces por default esta opción viene negativa entonces simplemente no le vamos a nada y aquí es una de las ventajas que tiene Phonebox es que ustedes pueden seleccionar el día en que lo quieren activar en este caso lo podemos activar hoy que es 31 de julio o el mañana vamos a poner un ejemplo mañana llega mi vuelo y yo quiero llegar y que a partir de mañana empiezo a hacer el servicio le ponemos next aquí te está diciendo que te va a cobrar una pequeña diferencia solo por el día que vas a usar el primero de agosto y a partir del 2 vas a usar tu plan normal el ciclo de del plan aquí corroboramos el total mis datos Luis Munguía mi correo cuando lo quiero activar y se dan cuenta aquí aparece que el cargo de la tarjeta es gratis entonces no tienen que ningún no tienen que preocuparse aquí en Canadá algo es que todos los impuestos son dispuestos cualquier precio que ustedes vean en las tiendas siempre es antes de impuestos entonces ustedes tienen que tener ahí cuidado porque probablemente el precio que vean en la etiqueta en una tienda o en algún supermercado siempre es más impuestos si todo está correcto aquí 25 por 45 procedemos como les mencionaba pueden pagar con tarjeta de crédito Paypal sin ningún problema y si ustedes lo están usando o están haciendo la activación desde su celular pueden usar Google Pay y Apple Pay sin ningún problema también y listo aquí ustedes nada más tienen que poner los datos de la tarjeta nombre número cuando expira el código de seguridad y confirmar pago una vez que ustedes hayan confirmado el pago van a recibir dos correos el primer correo llega inmediatamente al minuto de que ustedes terminaron el pago dice bienvenido a Phonebox y el segundo correo les llega el día de la activación en este ejemplo que hicimos fue el primero de agosto si no me equivoco hasta mañana van a recibir el segundo correo donde dice hola Luis tu número canadiense es 123 por ejemplo y listo a partir de mañana ustedes ya pueden meter su tarjetita así la quitan la insertan en su celular y listo en el momento que ustedes aterricen en Toronto en Vancouver en Montreal ya van a tener el servicio solo tienen que insertarla resetean el celular y ya van a ver Rogers o Telus según el caso para que vean su servicio sin ningún problema es súper sencillo si se dan cuenta no nos tomó más de 5 minutos y fue muy muy rápido es muy sencillo tenemos el Customer Service disponible 24 7 y en el paquetito justo viene nuestro contacto no se preocupen o nos pueden googlear o en Instagram Facebook y ahí viene el número el correo electrónico donde ustedes tienen alguna duda alguna pregunta sin problema nos pueden buscar y trataremos de atenderlos a la brevedad posible y lo mejor posible y si están en Vancouver y en Toronto como les mencionaba tenemos dos locaciones ustedes pueden ir a las tiendas que también lo pueden googlear y sin ningún problema los podemos atender en persona para darles una un mejor servicio muy bien tú habías hablado de la conexión de internet ilimitada porque este es solo el celular ¿no? o sea porque si tiene si el estudiante lleva su computadora en la computadora podría entrar con su conexión de internet también ¿o no? sí ustedes como no se se dan cuenta de ahí los planes en este ejemplo hicimos el de 25 gigas ustedes pueden usar si quieren su celular como un tipo wifi y pueden entrar de su computadora usando su celular el internet de su celular dentro de sus 25 gigas o la capacidad de datos que ustedes eligieron dentro de su plan lo que es ilimitado es las llamadas en aquí en Canadá mensajes internacionales ilimitados y si estamos y si elegimos telus tienen llamadas internacionales ilimitadas ah ya las llamadas ilimitadas las llamadas ilimitadas sí sin ningún problema ahora si gustan podemos hacer la activación de una SIM virtual para que vean que es súper sencillo y es de la misma manera nosotros nos vamos aquí si quieres sí un momento ¿pueden ver esta nueva pantalla? sí perfecto aquí dice tenemos una tarjeta SIM le ponemos que no y comprar seleccionamos la banderita del país a donde nosotros vamos a ir en este caso Canadá hace rato elegimos un plan mensual ahora vamos por un plan prepago nada más para que vean cómo es que funciona de la misma manera y los precios cambian un poquito porque depende del plan que ustedes quieran vamos a elegir que ustedes quieren 35 GB por 55 dólares y elegimos aquí donde dice ESIM que es la tarjeta virtual que yo les mencionaba y les va a pedir este numerito ustedes nada más tienen que ir a la opción de teléfono como si fueran a marcar de su teléfono normal y marcar estos dígitos una vez que usted los marca su celular automáticamente les va a sacar una pantalla con un número que dice email entonces ustedes lo único que tienen es copiar y verificamos aquí que es compatible dice que su iPhone es compatible sin ningún problema y solo tenemos que leer esto si su iPhone fue comprado en China Hong Kong o Macao no es compatible pero en el caso de que nosotros somos de Latinoamérica creo que no es problema también solo tienen que asegurar que su celular no esté con algún contrato o algún acuerdo con su proveedor en su país porque a veces pasa en México que Telcel bloquea los celulares durante el tiempo que tú estás en su plan pero una vez que ya es un plan libre ya lo puedes usar con otro proveedor sin ningún problema hay que desbloquearlo antes de viajar correcto ustedes tienen que ver si tienen algún plan o algún contrato con su proveedor actual si es posible desbloquearlo si no van a tener unos problemillas para usar la SIM virtual pero en el caso de que esté libre su celular o comprar directamente en la en la Apple Store sin ningún problema le ponemos que sí y next aquí revisamos un poquito y se dan cuenta aquí mismo proceso ponemos correo súper sencillo nada más tener cuidado de que sea correcto vamos a ponerle otra provincia vamos a ponerle Ontario esta vez como ejemplo lo mismo como ustedes son nuevos esto por default lo dejamos en no y el día de activación vamos a elegir 20 de agosto por ejemplo le ponemos next y este lo mismo nada más checamos mi nombre está correcto mi correo electrónico está correcto cuando quiero activación y este es un plan que puede ser cancelado a cualquier momento correcto el otro es un plan que tiene un contrato de cuánto tiempo ningún contrato ninguno de los planes tiene contrato lo pueden cancelar en cuanto Dios quiera simplemente el otro es monthly y este es es prepago prepago ya correcto si realmente no tiene ningún costo adicional si se dan cuenta es el mismo proceso es súper sencillo Carmen ustedes simplemente tienen que hacer eso no tienen ningún contrato en cuanto ustedes quieran cancelar pueden ir a la aplicación y decir yo quiero terminar mi plan el 29 de septiembre y sin ningún problema se registra en el sistema es muy sencillo como les mencioné no tiene cargos por cancelación cargos por apertura ustedes pueden pedir su sim card directamente y ustedes también dan soporte 24 horas exactamente como les mencionaba ya sea el paquetito azul de Telus o el de Royas atrás vienen los contactos no se alcanza porque está muy chiquito pero aquí viene todo el whatsapp el correo electrónico todo en el caso de que ustedes no quieran esperar tanto porque el envío internacional pues tarda alrededor de 20 30 días dependiendo del país y el tema de aduanas ustedes también pueden solicitar si quieren la sim física a su homestay o al hotel que vayan a estar pueden decir yo voy a estar en voy a llegar a Canadá y quiero mi sim card que llegue con la familia con la que voy a estar y los envíos en Canadá tardan de 5 a 10 10 hábiles es mucho más rápido porque ya estamos dentro de Canadá entonces no hay nada tema de aduanas ya ok entonces vamos a ir respondiendo a las preguntas que nos aparecen aquí Juan pregunta si esto no es relacionado tú al home phone a phone home phone box es relacionado todavía creo que a Diana se quedó esta pregunta sin responder pero tampoco creo que Diana sería responsable por responder porque es más algo de inmigración él dice darían una carta de demostración en inmigración en realidad esa lo que tú Juan creo que estás queriendo saber es si es que los 10 mil dólares que tú puedes poner en la tarjeta de crédito de Sidekick si eso te sirve para demostrar en la embajada que tienes fondos me imagino que sea esa tu pregunta para la inmigración no funciona por ahí porque tarjetas de crédito no son consideradas que sea una forma de demostración de fondos así que no es con eso nosotros vamos a hacer una conferencia más adelante con CBC y probablemente con BMO que también tiene ese tipo de servicios ya les vamos a explicar más adelante ok entonces como a todos ustedes los tenemos en nuestro tenemos sus emails les vamos a pasar información de los dos servicios que estamos mostrando hoy y nos informan todo lo que ustedes necesiten para estar más seguros ahora vamos a ver las preguntas para Luis y vamos también a mandarla el link del webinar del YouTube en nuestro canal de YouTube Luis aquí preguntan Cintia pregunta entiendo que el chip llega a nuestros países o entendí mal si ustedes pueden solicitar el envío a su país sin ningún costo adicional la tarjeta sim les va a llegar gratis y el envío no les cuesta y les llega aproximadamente 30 días a partir de que ustedes hacen su su pedido sin ningún problema en 30 días no puede ser más rápido pueden solicitar el envío express pero ese sí cuesta pero nosotros ponemos puede ser más rápido sí depende de las aduanas ahí sí nosotros no tenemos injerencia pero nosotros de ley por lo menos por default sí damos un mes para no quedar mal para no decir va a llegar en 10 días si se tarda 30 sí hay que hacer la anticipación Fabián pregunta x2 x2 eso sería supongo que es por dos a la pregunta anterior no supongo que es por dos a la pregunta anterior o sea que si se podía pedir por correo y si se puede Fabián pregunta el chip llega a nuestros países también pregunta anterior ya entonces creo que fue solamente eso ok no sé si tienen si gustan podemos hacer una mini demostración de cómo pedir su chip a su domicilio no sé si tienen tiempo si igual si puedes puedes mostrar rapidito ok por favor o aquí están preguntando si se puede retirar la tarjeta en el aeropuerto no sería en las oficinas de ustedes no este Luis ustedes tienen aquí en Toronto y en Vancouver no oficina sí o no sé si retirar te refieres a insertar o sea que puedes hacer el cambio de chip no sé a qué se refiere el estudiante sí yo tampoco lo entendí muy bien si puede retirar la tarjeta seguramente en el aeropuerto o sea si se le pueden entregar en el aeropuerto en el aeropuerto no es puede ser a su domicilio o al homestay o ellos pueden visitar las locaciones que tenemos pero nosotros en el aeropuerto es por correo es por correo ¿pueden ver esta pantalla? sí perfecto súper rápido igual elegimos cualquier plan el que nos guste tarjeta regular compramos vamos a ponerle Juan Pérez el correo de nuevo sin ningún problema aquí es este es el ejemplo de cómo ustedes pueden pedir su tarjeta SIM a su domicilio a sus países y vamos a poner igual si se dan cuenta no cambio mucho Juan Cuber el proceso hasta ahorita sigue siendo el mismo como si ya tuvieran la tarjeta la SIM virtual o esto le ponemos que no aquí y aquí ustedes pueden ponerla la dirección en este caso no sé si tienen alguna voy a poner alguna en México que yo conozco si se dan cuenta yo puse la dirección y automáticamente el sistema me aventó de qué ciudad en qué estado en qué país y si se dan cuenta el envío regular de 20 a 30 días este depende de cada país y si lo quieren exprés en una semana ahí ya ustedes tendrán que pagar pero eso depende de ustedes y algo muy importante es que como el sistema toma por default que se puede llegar a tardar hasta 30 días el día de activación ustedes no lo pueden seleccionar menor al 30 días justo ahorita estamos el 31 de julio si queremos seleccionar en agosto no nos deja porque puede llegar a tardar más de 30 días entonces si quieren el envío a su casa sí les recomiendo que lo hagan con anticipación para evitar problemas entonces vamos a ponerle 4 de septiembre por un ejemplo next y como les comentaba con nuestras alianzas si ustedes usan el link que tiene Carmen sin ningún problema no van a tener que pagar nada ustedes pueden ver de aquí como es un plan de aquí cero de envío cero de la sim card y como es un plan prepago ustedes pueden ver las fechas en que ustedes lo van a usar el total y procedemos seleccionamos el tipo de pago y listo es muy sencillo y es muy parecido todas las activaciones son muy parecidas muy bien ok entonces creo que con esto ya cubrimos las dos este sí toda la información aquí hay otra pregunta de Cintia no se puede activar fuera de Canadá solo estando dentro puedo activarlo sí la puedes activar desde Canadá pero el servicio lo vas a desde fuera de Canadá perdone pero el servicio lo vas a tener solo en Canadá o sea tú puedes hacer todo el proceso desde antes y tener el servicio uno o dos días antes de tu viaje si tú quieres si no el mero día el mismo día pero es dependiendo al momento que ustedes aterricen en Canadá es cuando van a ver Rogers o Telus en su celular es cuando van a decir con servicio porque si lo hacen desde si insertan el sim en Colombia o en México va a aparecer va a ser no service porque su celular no tiene roaming pero al momento que ustedes llegan a Canadá Telus o Rogers dependiendo sin ningún problema muy bien ya creo que eso es lo que ella quería saber pues dice que perfecto muchas gracias ok bueno muchísimas gracias a ustedes también por participar por participar con sus preguntas muchísimas gracias a Diana Rodríguez de Sidekick muchas gracias Luis Mujer de Pongbox y a todos ustedes gracias a todos y creo que ya con esto nos despedimos y bueno hasta la próxima será muchas gracias a todos buenas noches gracias feliz noche para todos gracias que estén bien hasta luego gracias buenas noches